Empezamos el 19 de agosto con el primer casting presencial. Se llevará a cabo en Real Plaza, un aliado estratégico que también nos está brindando todas las facilidades para poder hacer realidad este concurso. Si tú eres piurana pero no estás viviendo actualmente en Piura, igual puedes contactarnos para realizar la inscripción, para que pases el casting virtual y nosotros nos vamos a encargar de brindarles las facilidades para que puedan tener la preparación que necesitan. Les vamos a enseñar pasarela, aporte y postura, oratoria, van a tener mucho lo que es el autoestima que es uno de los ejes principales que manejamos y eso nos ayuda a potenciar la imagen de la mujer y hacerla que se sienta más empoderada de lo que ella es. Solamente tienen que tener entre 18 y 28 años y este año ya pueden participar también mujeres que hayan sido mamás, o sea, ya pueden también una mamá que está entre esos años y que desea hacer realidad el sueño que tuvo antes de ser mamá, también lo pueden venir a cumplir. Están todas cordialmente invitadas a nuestro casting, es un casting gratuito, no hay que pagar un derecho de inscripción, la edad es entre los 18 y 28 años, no importa de qué parte de Piura seas, si tú quieres cumplir ese sueño, contáctanos, escríbenos, que nosotros vamos a relacionarnos contigo para ver la forma de poderte ayudar de que puedas estar en nuestras clases, en nuestra preparación. Buscamos una mujer que tenga una historia que contar, no me parece que tenga un propósito real, que no simplemente lo deje en palabras sino que lo haga con acciones, que contribuya realmente a nuestra región y a nuestro país, que se desavose muchas mujeres que hoy en día no la tienen, muchas mujeres que están sufriendo el silencio, muchas jóvenes niñas que tienen muchos problemas y que pues lamentablemente hoy en día no hay algunas personas que puedan ayudarlas, entonces les diría que sea ella misma, que sea segura de sí misma y sobre todo que hable desde el corazón.